Cultura D. Simplemente, tu mejor previa. Cultura D. Señores y señores, estamos acá, Cultura D. Vino hasta acá, hasta el barrio de Retiro. Arre de que somos de Retiro. Estamos acá en Artes de Barrio y hoy, hoy, hoy en esta hermosa tarde de sábado se va a presentar De Silo a Celo. Si no me equivoco es así, si no me equivoco. Así que, señores y señores, preparate para una hermosa tarde. Hoy lo vas a estar pasando acá. Así que no te pierdas, hagan una nota exclusiva, exclusivísima, acá por Cultura D para toda la gente, para Retiro. Arranquemos, vamos. Vamá de desaparecer. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.